Unas herramientas Tools Unas herramientas Hardware store Una droguería Hardware store Una droguería A mallet Un mazo Un mazo A hacksaw Una sierra de metales Una sierra de metales An adjustable spanner Una llave inglesa Una llave inglesa A screw Un tornillo A screw Un tornillo Sandpaper El papel de lija Sandpaper El papel de lija A level A level Un nivel A level Un nivel A chisel Stone Un cincel A chisel Stone Un cincel A drill A drill Un taladro A drill Un taladro A square Escuadra 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 Una Pincers Unas tenazas Unas tenazas Unas tenazas Unas tenazas Un cepillo de carpintero. A plane. Un cepillo de carpintero. A clamp. Un cárcel. A clamp. Un cárcel. An axe. Una hacha. An axe. Una hacha. A socket. Un encaje. A socket. Un encaje. A paintbrush. Large. Una brocha. A paintbrush. Large. Una brocha. A scraper. Una espátula. Una espátula. Una espátula. A phillips head screwdriver. Un destornillador de estrella. A phillips head screwdriver. Un destornillador de estrella. 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 Gracias.